5 de skill, mucho ritmo y un precio de casi 100.000 monedas ¿Merece la pena comprar a Marcus Rashford? Si queréis comprar monedas para empezar a hacer el equipazo de vuestro sueño en FIBA 20 Ultimate Team Abajo en primera línea de descripción os dejo la mejor página del mercado y además también la más barata chicos Así que abajo en primera línea de descripción tenéis tanto el enlace como mi código de descuento para poder pillar unas coins bien sanas Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a analizar si merece o no la pena comprar a Marcus Rashford Un jugador que está muy cheto, que crea mucho hype y que su precio está cerca de las 100.000 monedas Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros y recordaos que en la descripción tenéis mi Instagram donde vais a encontrar un sorteo conjunto con Spartaco de 4.400 FIFA Points 2.200 cada uno y simplemente yendo a mi Instagram y a una de las últimas fotos podréis participar en ese sorteo y llevad esos FIFA Points Lógicamente, como no, si queréis más vídeos de este estilo, si queréis más, bueno, reviews digamos de jugadores de FIBA 20 Ultimate Team Simplemente os pido que dejéis un like en este vídeo, que os suscribáis al canal si no te has suscrito y que me dejéis abajo en los comentarios Que jugador os molaría ver en el siguiente episodio, en el anterior, en el de agua, mucho me dejaste a Raffo y aquí lo tenéis Si buscamos a Raffo en el mercado, podremos ver que su precio está en torno a las 85.000 monedas Va entre 80.000 y 90.000, por ahí, por ahí, depende de si está cerca de la jornada de FUT Champions o no Entonces, bueno, ese es su precio, vamos a aprovechar, ya que yo ya no lo tengo en el club porque lo he vendido Para ver sus starting game, lógicamente Tenemos un ritmo de 92, con un tiro de 82, con un pase de 73, un físico de 77 y un regate de 83 Y 3, tenemos también 5 de skill, tenemos 3 de pierna mala, que quizás es un poquito lo malo de este jugador 1.86, que está bastante bien Y luego, si vemos un poquito su starting game por encima, vemos que tiene, por ejemplo, en físico Una resistencia de 87, una fuerza de 75, que no está mal Luego tiene también 72 de salto, que tampoco está nada mal En el tema del regate tiene 86 de agilidad y tiene 85 de regate, pero ya os digo yo que parece como de 90 de agilidad y de regate Por eso es 5 de skill y lo rápido que se mueve, si la conexión va fluida Luego en el tema del pase largo sufre un poquito, pero en corto también va bastante bien Y en el tema del tiro, atención, porque tiene 81 de definición, 88 de potencia de tiro, perdón Y tiene unos números bastante, bastante decentes para tener tiro 82, recordémoslo El ritmo es increíble, 92 de ritmo con 1.24 de velocidad total Y la verdad, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Casi 90.000 monedas que lo convierten en el media 83 más caro de todo el mercado por encima de Pepe Que es el siguiente, pero que no llega a este precio Y vamos a ver alguna jugada y lo que vamos a ver básicamente en este vídeo es como le pega muy bien con la izquierda Fijaos, porque aquí tenemos a Rafa, se la da Martial Martial, que ve como se demarca muy bien Y con la izquierda la engancha incluso de volea, pega en el palo y entra Como digo, en este vídeo vamos a ver bastantes, bastantes goles de Rashford con la izquierda Que era casi lo que más me preocupaba, ya que, bueno, pues claro, solamente tiene 3 de pierna mala Y salir para la izquierda y tener que hacer un tiro cruzado con la pierna mala, pues no me convencía mucho Tengo que decir que le pega demasiado bien, o para mi sorpresa, mejor de lo que yo esperaba con la pierna mala Bueno, aquí estoy viendo un golito que, bueno, de momento todos han sido con la izquierda Aunque algunos han sido más fáciles que otros Y también os tengo que decir que si le pega desde la frontal, desde lejos, de calidad o cosas así Con la izquierda no la suele mandar a guardar Pero ya estoy viendo que lo que viene siendo dentro del área con la pierna mala tampoco tiene un gran problema Es que prácticamente todos los goles que estamos viendo son con la izquierda Y lo he elegido para que veáis que no le pega nada mal, aunque tenga 3 de pierna mala Luego fichamos también un jugador súper rápido, que tiene además 5 de skill y que nos da muchísimo juego Ya estáis viendo como se mueve cuando he dicho lo de la agilidad, lo estáis viendo aquí Y además la potencia que tiene, que aquí sí que sí lo hace con su pierna buena, con la pierna derecha Y ya estáis viendo que velocidad le saca al defensa central para marcar ese gol Podemos destacar como cosas buenas que tiene 5 de skill, que es bastante rápido, que tiene un buen tiro Y que además físicamente tampoco escojo Y como negativo podemos poner quizá la 3 de pierna mala, aunque ya habéis visto que se defiende bastante bien Por lo tanto os tengo que decir que para mí merece la pena Es un jugador que rinde las monedas que valen, es un jugador que va a marcar la diferencia Es cierto que no tiene a lo mejor el gol que tiene Bameyang, que tiene Agüero, que tiene Lacassette Pero tiene otras cosas que quizá esos jugadores no tienen Para empezar, 5 estrellas de skill, que si la utiliza te da muchísimo juego Si no la utiliza pues no merece la pena, compra a otro jugador rápido y ya está Compra por ejemplo a Lucas, que no tiene esa altura ni tiene esas 5 de skill Pero bueno, también es rápido, tiene buen tiro, en fin, hay opciones más baratas Es para que utilice sobre todo la 5 de skill Y también es cierto que su precio está muy inflado Pero prácticamente como todos los jugadores de la Premier Dentro de unos meses valdrá la mitad y es lo normal Pero ahora que el juego acaba de salir, que es un jugador Premier Que además siempre tiene la etiqueta de chetado Pues su precio está muy inflado Pero es que todos también lo están Así que al fin y al cabo te queda o comprarlo o pagar menos por otro jugador que también está inflado Así que puesto a pagar inflación por uno o por otro, Rashford merece la pena Quiero decir que el rendimiento que da es bueno Que si te gastas las 10.000 monedas que te las ha gastado, las 90 o las 85.000 Pues bueno, no te va a defraudar Aunque para mí su precio ideal sería unas 50 Si tuviese 50 sería un caramelito ¿Y hay algún jugador barato que se le parezca a Rashford pero sea más económico? Pues sí que lo hay Zag es muy parecido a Rashford Tiene unos stats similares al inglés del Manchester United Además, como podréis ver, también tiene 5 de skill y 3 de pierna mala Eso no cambia Pero, pero sí cambia el precio Ya que hay una diferencia bastante, bastante considerable De unas 90.000 que se pone Rashford antes de FUT Champions A unas 39.000 que se pone Zag antes de FUT Champions Hay casi el doble de diferencia ¿Y por qué? Pues básicamente por el tema del tiro Fijaos que tiene unos stats muy parecidos en todos los aspectos Zag incluso es un poquito mejor regateando Aunque no mucho mejor Porque en el tema de agilidad están muy similares ¿Vale? Están muy similares y además con el tema del L1 Ninguno se nota muy torpe de los dos En el tema del regate no hay mucha diferencia En el tema del ritmo tampoco la hay Pero sí la hay en el tema del tiro Ya estoy viendo que Rashford tiene bastantes mejores atributos En todo, en todos los aspectos Además en el tema del tiro lejano, volea y tal Pues Zag es un poquito más flojo Y Rashford cumple bastante bien Además también fijaos en el tema de resistencia Rashford te aguanta un partido perfectamente entero con prórroga Zag en prórroga ya va bastante justito Además de que tiene bastante menos alto que Rashford Y también bastante menos altura Hasta 6 centímetros menos También tengo que destacar que Zag con la pierna mala Con la pierna izquierda No es tan bueno o tan certero como lo de Rashford Así que esas pequeñas diferencias que hacen a Rashford Para mí mejor que Zag es lo que marca también la diferencia de precio Pero sin ninguna duda Zag es una opción barata a Rashford Que pues también te puede rendir bien Así que chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya molado Y eso ha sido así ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y dejadme abajo en los comentarios Que jugador os molaría ver en un siguiente episodio De Merece la Pena Tenéis el sorteo en la descripción Ahí en Instagram por si queréis participar No os digo nada más Aquí me despido yo Un saludito Y nos vemos pronto Para la recompensa de FUT Champions Hasta luego Chao